El Mundial de Fútbol Brasil 2014 terminó con un resultado predecible pero también un poco doloroso. Y ahora que los vencedores se burlan de los vencidos, que no son solo los argentinos sino todos los sudamericanos, es necesario detenerse a reflexionar sobre esta derrota, que es más dramática de lo que muchos creen. No se trata solo de fútbol, uno de tantos desafíos, se trata de identidad, unión, prestigio, autosuperación, son muchos factores. En Europa lo saben y celebran, en Sudamérica seguimos sin entender. Los europeos siempre se han esforzado por ser los mejores en todo, y repito, en todo. En especial alemanes, ingleses y franceses no soportan la idea de verse superados por un extranjero, peor aún si ese extranjero viene del tercer mundo. Esto les predispone a esforzarse más y a no dejarse vencer. En cambio en Sudamérica estamos acostumbrados a no ser los mejores, tal vez solo en algunas cosas, y no nos sorprende si un extranjero nos supera, especialmente si ese extranjero viene del primer mundo. Esto nos predispone a esforzarnos poco y a dejarnos vencer. Lo más importante, los europeos se ayudan entre ellos, tienen identidad continental, mientras los sudamericanos andamos muy ocupados despreciándonos unos a otros. Basta un ejemplo para ilustrar nuestra insensatez. En la final del Mundial de Brasil, mientras los holandeses deseaban el triunfo de Alemania para que el campeón del mundo sea europeo, los brasileños también deseaban el triunfo de Alemania, solo para que no ganen los argentinos. Hasta hace algunos años, el fútbol era una de las pocas habilidades, acaso la única en la que Europa se vio desafiada y muchas veces superada por Sudamérica. Como es obvio, los europeos no lo soportaron y en 84 años de Mundiales pasaron de futbolistas fríos y mecánicos a unos auténticos trapecistas de la pelota. En cambio nosotros seguimos atrapados en antiguas glorias, confiando más en el caudillismo que en el trabajo en equipo y creyendo que los partidos del pasado pueden influir en resultados del futuro, cuando en realidad cada Mundial es una fotografía del momento que muestra la evolución o involución de los competidores. Por estas importantes razones, ahora les invito a conocer o a recordar la historia de los Mundiales de Fútbol, con un enfoque especial en la clásica rivalidad, Sudamérica versus Europa. Uruguay, 1930 El primer Mundial de Fútbol fue en Uruguay por varias razones. Los conflictos políticos en Europa, el primer centenario de la constitución uruguaya y lo más importante, las victorias uruguayas en las Olimpiadas de Fútbol de 1924 y 1928. Pero nada de esto convenció a los europeos que se negaron a participar argumentando que el viaje a Sudamérica resultaba costoso. Temiendo que su Mundial fuera un fracaso, el gobierno de Uruguay se ofreció a pagar los pasajes de aquellas elecciones que acepten competir. Tampoco hubo respuesta. Tuvo que interceder el propio Jules Rimet, presidente de la FIFA, para presionar al menos a cuatro países. Francia, Bélgica, Rumanía y Yugoslavia, los únicos europeos que compitieron en el primer Mundial. Final Sudamericana Uruguay, 4 Argentina, 2 Campeón, Uruguay La Copa Jules Rimet se entrega por primera vez en Sudamérica. Italia, 34 Se trata del Mundial más arbitrario de la historia, y nunca mejor dicho lo de arbitrario, porque la desvergonzada actuación de los árbitros favoreciendo a los anfitriones todavía no tiene comparación. Mussolini quería mostrarle al mundo la superioridad de su régimen fascista, así que ordenó la victoria de su selección, directamente con amenazas de muerte. Pero la mayor arbitrariedad fue la ausencia del campeón vigente, Uruguay, que se negó a competir en Italia, así como los italianos se negaron a competir en Uruguay cuatro años antes. Final Europea Italia, 2 Checoslovaquia, 1 Campeón, Italia La Copa Jules Rimet vuelve a Europa. Francia, 38 Fue el Mundial más europeo de la historia, prácticamente una Eurocopa. La causa, los países americanos consideraban arbitraria la elección de Francia como sede del nuevo mundial, porque eso quebrantaba el convenio de alternar sedes entre América y Europa. El Mundial del 38 debió ser en Argentina, que ya había empezado los preparativos. El cambio de sede generó una protesta masiva en solidaridad con los argentinos. Casi todo el continente americano se negó a participar, solo hubo dos excepciones, Cuba y Brasil, que asistieron tentados con la promesa de organizar los siguientes mundiales. No se les advirtió que la inminente guerra en Europa podría paralizarlo todo. Volvió a ganar Italia, pero le costó mucho vencer a Brasil y a Hungría, dos países que ya daban muestras de sus futuras victorias. Final Europea, Italia 4, Hungría 2, Campeón, Italia. La Copa Jules Rimet sigue en Europa. Brasil 50. La Segunda Guerra Mundial acabó en 1945 y cinco años después, Europa todavía intentaba surgir de los escombros. Sudamérica tenía el derecho y el deber de acoger por segunda vez el Mundial de Fútbol. La sede fue Brasil, que como país anfitrión se sintió con la obligación de ganar, pero Uruguay seguía siendo el campeón de décadas anteriores y sobrevino el célebre maracanazo. Final Sudamericana. Brasil 1, Uruguay 2, Campeón, Uruguay. La Copa Jules Rimet vuelve a Sudamérica. Suiza 54. Gracias a su neutralidad durante la guerra, Suiza conservó saludables sus estructuras y su economía. Esto hizo del país helvético el candidato ideal para el primer mundial europeo de postguerra. Si el Mundial de Brasil terminó en maracanazo, en el Mundial de Suiza ocurrió todo un milagro, el milagro de Berna. La selección de Hungría capitaneada por Ferenc Puskas. El equipo de oro, el mejor en la historia de Europa, perdió ante Alemania para sorpresa de todos. La trágica revolución húngara, dos años después, impidió revanchas futuras. Final Europea. Hungría 2, Alemania 3. Campeón Alemania. La Copa Jules Rimet vuelve a Europa. Suecia 58. Después de 5 mundiales en 24 años, parecía que ninguna selección era capaz de ganar en continente ajeno. O peor, que cada organizador favorecía a un vencedor de su propio continente. Tal vez por eso Sudamérica fue despreciada otra vez por Europa cuando le correspondía organizar el nuevo mundial. Pero los europeos no imaginaban lo que iba a suceder en Suecia 58. Brasil, la maravilla del sur, llegó para vencerles en sus propias canchas. Una victoria que hizo justicia a Sudamérica. El joven Pelé, que era la nueva estrella del fútbol, no pudo contener sus lágrimas. Final dividida. Suecia 2. Brasil 5. Campeón Brasil. La Copa Jules Rimet regresa a Sudamérica. Chile 62. De los 6 mundiales anteriores, 4 fueron organizados en Europa y solo 2 en Sudamérica. Aún así, las victorias se dividían en un equilibrado 3 a 3. El mundial de Suecia 58 demostró a los europeos que de nada servía menospreciar a los sudamericanos, porque ellos podían ganar dentro y fuera de su continente. Por eso, desde Chile 62, los mundiales se alternaron rigurosamente entre América y Europa. Una armonía que duró 40 años hasta Corea-Japón 2002. Final dividida. Brasil 3. Checoslovaquia 1. Campeón Brasil. La Copa Jules Rimet sigue en Sudamérica. Inglaterra 66. Los ingleses, acostumbrados a ser los mejores en casi todo, se disgustaban mucho al comprobar que no eran campeones en un deporte que ellos mismos inventaron. Por esta razón, cuando le tocó a Inglaterra organizar el mundial, decidieron que debían ganarlo sin importar cómo. No querían que les pasara lo mismo que a Suecia, así que encontraron la forma de frenar a Brasil en primera fase. Esto, sumado a un gol fantasma en el último partido, le dio a Inglaterra su única Copa del Mundo. Final europea. Inglaterra 4. Alemania 2. Campeón Inglaterra. La Copa Jules Rimet regresa a Europa. México 70. El primer mundial de México marcó un antes y un después en la historia de los mundiales, no solo porque empezaron a permitir cambios en los equipos o por la aparición de coloridas tarjetas para amonestar o expulsar a los jugadores que confunden al rival con la pelota. En México 70 jugaron los artistas del fútbol, la mejor selección en la historia de este deporte, y la que hizo de Brasil el primer país en ganar tres mundiales, logrando el derecho a quedarse definitivamente con la Copa Jules Rimet. Final dividida. Brasil 4. Italia 1. Campeón Brasil. La Copa Jules Rimet retorna a Sudamérica para nunca volver a Europa.